San Juan Tu vera y el sanjón Y un perfume de lluvios Y de alfalfa Que me llena De nuevo el corazón Soy A lo que Puedes Soy Una luz de almacén Ya nunca Me verás como me quieras Recomendaba mi tierra Y esperándote Ya nunca Alumbraremos con las estrellas Nuestra marcha sin Jerellas por las noches De Pondella Las calles Y las lunas urbanas Y mi amor Y tu ventana Todo muerto ya lo sé San Juan Y vuelvo a vivo Cielo perdido Con brilla Y al llegar Al terrible Tus ventajos Temblando de cariño Bajo el beso Que entonces te robé Nostalgias de las cosas Que han pasado De la alegría Que la vida se llevó De esa nombre De barrios Que han cambiado Y amargura Del sueño Que uniró Y después Soy Un parador Y después Soy Una luz De almacén Ya nunca Me verás Como bebieras Recomendaba la vida Y esperándote Ya nunca Alumbraré Con las estrellas Nuestra marcha Sin querellas Por las noches De Pondella Las calles Y las lunas Subbanas Y mi amor Y tu ventana Todo muerto